Estabas hablando de Dieguito, y de Dalme, y de Janina, y de la familia. ¿Cómo está él con toda esta situación? ¿Cómo es la relación de él con Dalme y con Janina? ¿Tiene una relación buena? ¿Tiene una relación distante? Producto de todo lo que está pasando también. No, hoy no hay relación. La última vez que se vieron fue el día que se sacó la foto en conjunto de todos los hijos. ¿No hace cuánto de eso? Hace bastante. Bastante tiempo. Después no hubo ningún tipo de relación con ninguno de los hijos. Solamente por ahí habla Dieguito con Diego Junior. Cuando Diego Junior llama, o Verónica lo llama por algún tema. Pero seguramente ahora en el partido en Italia se verán todos de vuelta. En el partido este de Escolas ocurrente, que se realiza el 14. Seguramente se reencontrarán todos porque Dieguito va a estar presente. ¿Y cómo está Dieguito con eso? ¿Las extraña a las hermanas? ¿No hace alusión? ¿Lo ves triste por ese tema? ¿Cómo está? No, no, Dieguito no hace alusión porque nunca lo vivió eso de tener hermanos permanentes. Es más, pregunta más por mis hijos todo el día. ¿Dónde está Alexis? ¿Dónde está Kiara? Ah, ya. Permanentemente y lo llama y se pone a jugar a la Play cuando viene. Pero sí, como hoy entiende todo, la gran mayoría de las cosas, ve muchos videos de su papá. Ve a Luke, que te pregunta por Luke, que te pregunta por Morla. O sea, él tiene muy identificado lo que dicen los videos y todo. Vos viste que en TikTok y en YouTube está lleno de videos de todo tipo, en cuanto hasta los goles de él, los jugadores, los partidos que él hizo. ¿Nombra a Morla? Sí, 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 pregunta, pregunta. ¿Y qué dice de Morla? Bueno, lo que todos pensamos, lo que pasa es que nosotros, por el lado mío y por el lado de Verónica, tratamos de no contestar nada, porque lo que menos queremos es que el chico crezca con nada, ni con odio, ni con ningún sentimiento allegado a eso, recuerda a su papá bien. Esa es la idea, ¿no? Mario, te pregunto, ¿le crees a Dalma y a Yanina, sobre todo a Dalma, porque Yanina no es de dar por ahí tantas declaraciones, ¿no? Cuando dicen que por ahí lo extrañan a Dieguito, que ellas no tienen problema en verlo y demás, o te parece que lo dicen, digamos, como para una estrategia para no tener ningún tipo de problema. ¿Sienten eso realmente que dicen, o crees que por ahí no tanto? Mirá, eso no sabré decírtelo, porque eso es un sentimiento privado de ellas, lo cierto es que llamadas no hay, con lo cual yo lo que te puedo decir es lo que yo vivo todos los días y llamadas en ese sentido no hay. Si después lo extrañan o no, es un tema que sentirán ellas y evaluarán, pero en el día a día por lo menos no están presentes. Perfecto.